¡Hey! ¿Cómo están tropa? Aquí Mario Blog Salva con un nuevo video para el canal y a su vez un especial Bueno amigos, este especial en sí, no sé por qué se me ocurrió hacerlo, pero es un especial de todas las minifigs oficiales que ahora he adquirido y como pueden ver, las tengo muy bien acomodadas ya hice hasta un stand para las que no son de la serie Héroes en el caso, como pueden ver, todo el Equipo Noble Atriox AC Yuldama Davis Palmer y el Inquisidor el Oráculo y hasta abajo miren, se ve la pequeña estatuilla chiquita que viene con Cutter ya saben cómo se llama y bueno en sí es una recopilación de todas las minifigs oficiales que he conseguido de tanto series de héroes como figuras normales en sí oficiales bueno, vamos a ir paso a paso en la parte enfrente, enfrente, justo al frente tenemos a el Master Chief del Gauss God Gauss God o como se llame miren con la arma del Equipo Azul el Rocket Launcher detallado la verdad está muy padre la figura déjenme decirles tiene unos detalles fantásticos el Rocket Launcher y en sí la minifig también no se queda atrás es una de las mejores minifigs que pongo en primera por el personaje que es el Master Chief y en segunda por el visor roto la verdad es una minifig muy padre bueno después vamos a ir recorriendo la cámara por esta otra parte justo a su lado tenemos a décimos de serie héroes 4 y al líder de todos los desterrados que es Atriox de series héroes 3 y justo atrás atrás podemos apreciar al fantástico equipo Majestic los 4 héroes de series de la 1 la 2 la 3 y la 4 ahí se pueden apreciar y ahí están perfectos bueno amigos la verdad es un equipo que me gusta demasiado y ahora atrás justo atrás del jefe maestro está la comandante Sarah Palmer junto con el Capitán Cúter y el Sargento Forge ahí ven y justo al lado del Sargento Forge está Davis más arriba de Davis está Jule Dama y hasta atrás está Jorge justo después está Noble 6 está Carter Custom Cat y Emil después de Emil hacia adelante está el Inquisidor al lado del Inquisidor están los dos Atriox y en medio de los dos Atriox está el Oráculo después tenemos por esta otra parte justo de Palmer al lado donde está la otra tenemos a Spartan Bale de Series Heroes 1 a Dutch del equipo Alpha 9 a Book a Romeo y a Dark y justo hasta atrás tenemos a Mikey después tenemos aquí a